Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo tiempo para darle gracias al Señor. Después que nos ha bendecido tanto, ha sido tremendo todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Es increíble. Así que queremos compartir en estos minutitos una palabra que traiga sobre usted. Algo que hemos venido meditando con Verónica desde que Claudinita partió a los brazos del Señor. Y hemos reflexionado y hemos pensado mucho sobre el tema de morir, de dejar de ser parte de esta vía aquí en la tierra. La verdad es que las cosas que yo siempre le digo a Verónica que una de las cosas que me gusta hacer cuando tengo que ir a oficiar algún servicio fúnebre porque fallece algún hermano o alguna persona de la cual yo tenga testimonio que es un hijo de Dios, Dios, yo siempre comparto la palabra y parto diciendo que la muerte técnicamente no existe. Y parto hablando de esa manera porque creo que las palabras de Jesús son tan dulces y tan poderosas cuando Él dice que los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Y si mueren, no morirán eternamente, dice así. Y eso trae a mi corazón tanta esperanza. Sabemos que vivimos en un mundo que espiritualmente es antagonista y que muchos nos ven como personas raras, extrañas, que piensan cosas locas, pero nosotros sabemos que las promesas de Dios son sí o sí en Cristo. Y cuando Jesús nos dice que aunque estemos muertos vamos a vivir, yo creo en mi corazón con absoluta certeza que esa palabra que viene del corazón de Dios tiene que venir a cambiar nuestra manera de pensar. Sí, y también es interesante porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, le dijo, miren, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces es interesante porque el Señor hablaba de este paso, ¿verdad? De la vida a la otra vida, a la vida eterna, aunque la vida eterna es conocer al Señor, pero Él hablaba de este paso de una manera tan natural. Él no hablaba así como nos dice ahí la palabra y Él cambió su voz o se entristeció, sino que Él decía, mira, para que el gozo sea cumplido, yo me voy y ustedes también van a ir donde yo estoy. Y cuando vemos también, por ejemplo, a Esteban, y cuando fue apedreado, ¿verdad? Vemos que Él dice que su rostro resplandeció. Y así vemos tantas figuras en la palabra, tantos hombres y mujeres que partieron en el Señor, que siempre era con gozo. Entonces a mí esto me trae como esperanza, me trae fe, me trae alegría, porque siento que es como hoy vamos a encontrarnos con el amado, con el que ama nuestra alma. Y esa expresión de vamos a encontrarnos con el amado, era una expresión típica de Claudina, ella siempre estaba hablando de su amado, que lo amaba. Yo la recuerdo cuando teníamos nuestra troneta presencial y teníamos tiempo para adorar, y ella cruzaba sus brazos como abrazando a alguien, y ella hablaba del amado. Yo tengo tanta convicción de que nuestra vida, que es un regalo de Dios, ¿verdad? Y quienes nos rodean son un regalo de Dios. Es tan solo algo tan tenue de lo que Dios quiere darnos en nuestra eternidad con Él. Pero debemos experimentar este tiempo, debemos experimentar el camino que no es fácil, que es complejo, que es difícil, pero que la fe que nosotros sostenemos nos conecta con la eternidad en Dios. Me encanta lo que dijo Verónica Racién porque Jesús cuando le dice eso a sus discípulos, le dice que Él tiene que ir a prepararles un lugar para que donde Él esté, ellos estén con Él. Y enseguida le dice, si así no fuera, yo ya se los hubiese dicho. O sea, si no existe la eternidad, ya se los hubiese dicho. Si yo no voy a poder prepararles un lugar para que estén conmigo para siempre, ya se los hubiese dicho. Así que pues voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. La muerte es un regalo de Dios. Porque yo siempre me he imaginado que Dios antes de nacer, como dice la palabra, nos conocía. Y yo, esta es una tesis que tengo, es una idea, pero tengo convicción en esta idea. Porque la palabra dice que antes de nacer Dios nos conocía. Entonces, si ya nos conocía, es probable que Él antes de nacer nos haya dado un encargo y nos sembró en la tierra con una misión. Por eso que la palabra dice que para gloria de Él fuimos creados. Entonces, hay una misión que cumplir. Y el desarrollo del peregrinaje nuestro en la tierra, en el cumplimiento de su misión, involucra a encarnar el mensaje de Jesús. Por eso que también con Verónica hacemos mención de ese corazón tan apasionado por Dios y tan evangelístico que tenía la Claudina, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo lo que Verónica dijo, que Él no quería que el diablo se arrebatara a ningún alma y se le diera al infierno, que ella tenía que estar ahí para llevarlo a Cristo. Porque yo creo, y estoy seguro, que el Señor cruzó su camino con nosotros para cambiarnos nuestra manera de pensar respecto de la muerte. La muerte no es una separación para siempre, es una separación temporal. La muerte simplemente nos conecta ya con la palabra de Verónica de graduarnos. Y tenemos un texto bíblico que queremos compartir contigo. Está en dos traducciones. Está en la traducción NBI y también está en la traducción Lenguaje Actual. Ahora, el título de esta pequeña enseñanza es La importancia del testimonio de Jesús. Y la palabra dice, en Apocalipsis capítulo 4, 14, verso 12, en el primer versículo, dice así. Esta es la traducción NBI, Nueva Versión Internacional. La escritura dice así. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces, oí una voz del cielo que decía, escribe, Dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. El contexto de esta palabra en Apocalipsis está hablando del tiempo en que la iglesia va a ser perseguida, aunque aquí hay varios aspectos teológicos que no queremos entrar en profundidad, porque por lo demás no tengo todo el conocimiento. Pero estamos hablando en un contexto de la iglesia va a ser oprimida, va a ser perseguida. Insisto, no sé el tiempo cronológico, si eso está sucediendo ahora. Aquí hay varias posiciones teológicas que pueden hablar sobre el fin de los tiempos. Pero yo quiero asumir que este texto es totalmente aplicable a nuestra vida diaria. Cuando la palabra dice en esto consiste en la perseverancia de los santos, está hablando en el contexto de que la iglesia es perseguida. La perseverancia de los santos en el contexto de que la iglesia está siendo afligida. La perseverancia de los santos en el contexto de que la iglesia está viviendo en un contexto espiritualmente antagonista. La perseverancia de los santos está hablando de esa capacidad que tenemos los creyentes de ir contra esta corriente de este siglo, que es una corriente que busca destruir, romper la vida, romper el matrimonio, romper la vida de los hijos, robarse el diseño de Dios o la vida del corazón de los seres humanos. Pero dice el texto, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Interesante. Los que dicen, obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Sí, y pensamos que realmente esto de mantenerse fiel a Jesús es obedecerle. Es como siempre tener nuestro corazón pegado al suyo. Siempre como cantamos el domingo una canción bien linda que dice, yo quiero amar lo que tú amas y quiero odiar lo que tú odias. Tener esa intención del corazón. Que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Que de repente vamos a fallar o nos vamos a dar en el blanco en lo que hacemos. Va a ser así. Pero la cosa está en el corazón, en la intención que tenemos de hacer las cosas bien. Por eso acá la palabra dice, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús, al amado. Es como Señor, si a ti te importa, a mí me va a importar. Señor, te amo más a ti, ¿verdad? Es como Señor, independiente de lo que yo quiera, te amo más a ti y prefiero hacer las cosas bien por amor a ti. Y cuando cita el texto siguiente, Juan, escuche una voz en el cielo y que es el Espíritu quien habla. Y dice, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor porque ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Y me llama tanto la atención este texto, porque dice, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Y Juan está hablando concretamente de que Jesús ha venido, que Jesús, que Él lo ha podido ver, que Él lo ha contemplado, que Él lo ha tocado. Juan está diciendo que el testimonio de Jesús es una realidad. Y dice, bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor, los que mueren en esta dispensación, en la dispensación de la gracia, en la dispensación de la existencia de Jesús, de la intervención de Jesús, en esta dispensación donde Jesús se ha encarnado y ha demostrado a través de prodigios y milagros que Él es el Señor, el Rey de Reyes. Entonces, me emociona saber que la muerte, para nosotros los creyentes, es un motivo de dicha. Dice, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor, bienaventurados son ellos, felizmente bendecidos sean ellos los que mueren de ahora en adelante en Cristo, porque Jesús vino, estuvo con nosotros, murió en una cruz y resucitó, y demostró con esto que era el Señor. Y enseguida agrega algo que me llama la atención, y esto mi esposita les va a compartir. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Sí, es muy interesante, mi amor. ¿Y podemos leerlo en la TLA? Sí, por favor. Sí, vamos a leerlo en la TLA, va a estar ahí en su pantalla, y dice lo siguiente. Entonces, oí una voz del cielo que me decía, escribe esto, Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios dice, así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. ¡Qué maravillosa palabra! Me encanta esto de buscar los versículos en diferentes versiones, porque eso amplía increíblemente el significado. Y como dice acá, dice, de los que mueran unidos al Señor Jesucristo. Cuando tú y yo recibimos a Jesús en el corazón, como Claudina recibió a Jesús en su corazón, cuando cada uno de nosotros toma esa decisión, cuando cerramos nuestros ojos aquí en la tierra y los abrimos en la presencia de Dios, estamos, morimos unidos a Jesucristo, porque Él vive en nosotros. Y luego dice, y el Espíritu de Dios dice, este es el Espíritu Santo, así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades. Y Dios dice, pues Dios los premiará de todo el bien que han hecho. Cada cosa que tú y yo hacemos, cada cosa que nosotros hacemos para bendecir a Dios, para glorificar su nombre y para bendecir a las personas, son aquellas cosas que están delante del trono de la gracia, que Dios mira, que Dios ve, que Dios se agrada, que Dios se sonríe. Son aquellas cosas que le sacan una sonrisa, que no tiene que ver con que otros lo sepan, tiene que ver con que tú lo sabes y que Dios lo sabe. Y en esta reunión que estamos hablando de Claudina, quiero decirte también que yo esto se lo dije a ella. Tuve conversaciones profundas con ella donde yo le decía aquellas cosas que me impresionaban de su corazón. Y una de las cosas que me impresionaban de su corazón era esto de amar a las personas, de tener tan claro que la única cosa que nosotros podemos darle a alguien es trasladarlo de muerte a vida, de perdido a encontrado. Esto que la gente anda sin rumbo, a darle un rumbo, a que caminen y pongan sus pies en esta senda que se estrecha, pero que tiene que ver con el amado, que descubran a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, qué interesante esto. Cuando dice acá la palabra de sus obras, yo creo que esto es lo que al Señor le mueve el corazón. Premiará por todo el bien que han hecho. Y el mayor bien que tú y yo podemos hacer es llevar a las personas a los pies de Jesucristo. Pensamos que una de las cosas que a mí me ha sorprendido durante todos estos años de iglesia, nosotros plantamos esta viña en septiembre del año 2000. Han pasado literalmente 20 años. Vamos para el año 21 como iglesia. Vamos a ser mayores de edad. Bueno, hoy día son a los 18 años, pero hace años atrás eran a los 21. Después dicen que va a ser a los 16, pero esa es otra historia. Pero cuando nosotros comenzamos y plantamos la viña, siempre estuvo en nuestro corazón el tema de la compasión social. Pero la compasión social inspirada en tener mecanismos para evangelizar. La compasión social de un centro médico era un lugar para que llegaran personas a quienes vamos a evangelizar. La compasión social en un hogar de niño era algo inspirado en tener una oportunidad para alcanzar una familia y restaurarla con Jesús en sus vidas. Y todo lo que hacemos los dadores de amor que estuvieron el día sábado pasado preparando el almuerzo en el campamento Nuevo Mancer, se hizo con la sola motivación de poder evangelizar a las personas. Entonces, cuando yo aprecio que Dios nos ha bendecido tanto, cuando yo aprecio que el Señor ha abierto el cielo sobre nosotros para bendecirnos, es porque en nuestro corazón la única motivación que hemos tenido para hacer compasión social es el acto concreto del evangelismo, de la evangelización, del predicar de Jesús, de llevar a cuantas personas a los pies del Señor. Eso nos ha motivado. Y yo creo que eso ha abierto la llave para que Dios nos bendiga. Que no lo hacemos para ser un grupo de organizaciones, sino que lo hacemos para alcanzar a cuantas personas sea posible para el Señor. Mi amor, y qué interesante lo que tú dices, porque evangelizar es dar las buenas nuevas, las buenas nuevas del reino. Como decía el Señor Jesús, ¿verdad? El reino del cielo, el reino de Dios ha llegado. Hoy día ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios ha irrumpido. Donde hay enfermedad, Él trae sanidad. Donde hay tristeza, Él trae gozo. Donde hay turbación, Él trae su paz. Entonces, eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Y justamente durante este año, con la palabra profética que volvemos, que me encanta esta palabra que el Señor nos dio este año, este evangelismo intencionado que debemos hacer para llevar a los pies de nuestro amado, a toda persona. Si Él te ha hecho bien a ti, si Él me ha hecho bien a mí, ¿por qué no compartir esta tremenda verdad? Y quiero, como hablábamos al comienzo de esta reunión, eso era lo que Claudina hacía, ¿verdad? Porque Dios le había hecho bien a ella. Entonces, como Dios le había hecho bien a ella, ella también llevaba a los pies de Jesús a cuanta persona era posible. Y también podemos hablar de su esposo, de Juanito, un hombre íntegro, un hombre que ama a Dios, un hombre que la acompañó y que estuvo ahí todo el tiempo. Ayer, cuando luego de... Porque todas las ceremonias tuvimos que hacerlas literalmente en la calle porque solamente al recinto del cementerio entró la familia, los íntimos de la familia y eso está muy bien. Pero al terminar todo y yo despedirme de Juan, lo abracé fuertemente y le dije a Juan, en su mente debe existir siempre pensamientos de bien. Y él me dice, ella me dejó un legado y tengo que ser fiel a ese legado. Y es lo que Verónica está diciendo. Yo, mientras estaba Verónica relatando esta compasión por la gente de evangelizar a tiempo y fuera de tiempo, pensaba que por eso la Claudina se quedó con nosotros. Ella formaba parte de esa congregación hace muchos años, de una pastora muy querida la pastora Sonia, que si nos está viendo ahora le mandamos muchos cariñosos saludos a ella. Y ella se vino a la viña con nosotros porque siempre ha sido ese énfasis de la evangelización como la prioridad número uno. Porque precisamente en eso consiste la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas criaturas y al que cree, ¿no es cierto? Será salvo el que no será condenado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y yo les enseñaré todas las cosas que tienen que hacer. Vayan y hagan discípulos. Tenía que ver con eso. Por eso también pienso que Dios nos ha bendecido tanto y que nos ha adornado con personas tan lindas como la Claudina, dejando ella una herencia tremenda en Gerardo, un tremendo hombre de Dios, en Danielita, una tremenda y dulce mujer, en la vida de los nietos, ¿verdad? Ayer me acercaba a Brian y lo abracé bien porque hay una anécdota muy linda con Brian y Claudina en una vez que hubo una reunión de oración y Claudina le dijo a su nieto que quería tomar té, su nieto. ¿Tú te recuerdas? Le voy a contar. Brian, espero que... No, si yo le dije a Brian es que cuéntala. Ya, la voy a contar. Claudina siempre venía a orar, siempre nos juntábamos a orar. Ella era muy fiel en la oración, una guerrera de oración. Entonces, siempre en las vacaciones Brian se iba con ella, así que Brian era más chiquitito y lo trajo a la oración. Entonces, fue muy simpático porque todas tomamos cafecito. Entonces, ella le hizo a Brian que no... Le hizo con su mano que no podía echarle azúcar al té. Entonces... O endulzante. Entonces, así que ya, pues. Ella le echó el azúcar que le correspondía al té de Brian. Así que ella se lo echó y le pasó el té mientras empezamos a orar. Pero resulta que Brian quería más azúcar en su té. Era endulzante. Entonces, fue muy divertido porque él pescó su té y Claudina estaba con los ojos cerrados. Orando. Orando. Orando al Señor. Concentrada. Entonces, él con su mano le hace así y se da cuenta que Claudina no lo estaba mirando y hace así y pesca el té, pesca su té, pesca el endulzante y le hace el endulzante y le cayó, pero tanto. Entonces, y yo estaba ahí mirando lo que estaba sucediendo y Claudina orando no se dio cuenta y él pescó el té y lo va a probar y el té estaba malísimo y lo hace, hace una cara tan simpática y miraba a Claudina y yo muerta de la risa. Fue muy simpática y después lo comentábamos y él se reía y yo le dije, ¡Brian! Y Claudina decía, ¡Ay! Decía, ¡Este niño! Y ella, la verdad que Brian era alguien que ella entrenó también y le dejó un tremendo legado porque lo traía a oración ahí a ese guerrero que oraba de rodillas porque cómo iba a hablar sentado en su cama, había que orar de rodillas. Entonces, realmente pudimos ver el legado que ella dejó en su nieto y eso fue muy simpático. Entonces, ayer con Brian lo abracé, le di un beso y le dije, ahora le voy a echar todas las zurras que quieras a tu té porque le dije, no va a haber nadie que te controle. Y se la correí, muy lindo, lindos los niños, Juan David también nos abrazó, muy dulce. El Luca un regalo. Bueno, la verdad las cosas que estamos muy contentos de compartir esta palabra porque efectivamente el testimonio de Jesús es tremendamente importante y Claudina lo vivió intensamente y yo me quiero quedar por unos minutos tan solo con ese texto que dice que entonces soy una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas pues sus obras los acompañan y yo compartía ayer a todos los amigos de la familia y los que estábamos reunidos ahí a la entrada del cementerio esto porque yo creo sinceramente que Claudinita está descansando de sus fatigosas tareas. Todos los que la conocimos sabemos cómo era, todos. Ella y yo recuerdo perfectamente también un día para el 18 de septiembre no sé si fue de este año Gerardo bueno, Gerardo con Mari y Daniela con Huguito siempre estaban al lado de la Claudina hijos preciosos hijos súper nobles los chiquillos entonces le pregunté a Gerardo Gerardo ¿y cómo está? ¿y con qué lo pasaste? No, lo pasé con mi mamá ¿y cómo está la Claudinita? Me dijo bien, me dijo no hizo empanada pero ¿cómo? ¿te hizo empanada? Sí, hijo sí te sale con mi mamá y era así ella de la debilidad sacaba fuerza de su cansancio sacaba fortaleza de su desánimo sacaba una sonrisa de su agotamiento físico se daba fuerza para hacer empanada Gerardo más de alguna vez me dijo que muchas veces ella le tenía todo listo para que se almorzara los domingos no sé en este tiempo a pesar de su situación entonces yo creo que ella hoy día para la gloria de Jesús está descansando de sus fatigosas tareas y termina el texto diciendo pues sus obras los acompañan y yo lo interpreto como el legado para nosotros nos acompañarán sus obras nos acompañarán sus momentos de mucho trabajo los recuerdos de comidas exquisitas porque ella era ella era experta en la cocina trabajó muchos años en un restaurante alemán era experta entonces nos deja su legado y por eso que me causó tanto tanto sentido las palabras de Juan al momento de abrazarlo ayer a la salida del cementerio cuando me dijo yo tengo que continuar con su legado así que creo que sin duda alguna Juan va a ser un hombre que va a continuar con su legado de la evangelización lo mismo estoy seguro que hará el resto de la familia sin duda alguna el Brian y Juan David y Luquita y creemos estamos seguros que que ella nos dejó un legado nos dejó un ejemplo nos dejó una linda experiencia escribía yo ayer también en la reflexión Claudina una ovejita inquieta porque era inquieta en las cosas del señor una mujer perseverante una mujer valiente una mujer determinada una mujer que con muchas personas que hablé ayer muchas me decían no la Claudina ella me llamó la atención aquí y me llamó la atención acá porque también tenía ese corazón de corregir pero una corrección con amor para provocar cambios y hay muchos testimonios de muchas personas que hicieron cambios profundos por las correcciones de Claudina porque eran con amor porque corrección sin amor es rebelión y corrección con amor es cambio así que creemos que hoy día ella está descansando de sus fatigosas tareas y las obras su legado nos acompaña a nosotros así que familia quisimos hacer esta reunión porque también conversábamos con Jairo que importante es que nosotros podamos tomar de forma correcta este paso verdad que importante que la iglesia que tú que nosotros podamos entender que es un paso como dice Jairo para nosotros los cristianos los que hemos creído en Jesucristo la muerte no existe así tú dices ¿cómo es que tú dices? técnicamente no existe eso técnicamente hablando la muerte no existe no existe y es simple el análisis porque lo netamente técnico para un cristiano no muere y se pierde o se desvanece o su no cierra los ojos en la tierra y al momento de estar cerrándolo ya lo está abriendo en la presencia de Dios la muerte técnicamente no existe sí y hay algo también que es importante porque siempre que muere alguien yo pienso y a veces le he dicho Señor y si tú lo resucitas y el Señor me ha dicho si tú me pides que lo resucite yo podría hacerlo pero ten la plena seguridad que esa persona te va a reclamar toda la vida el por qué lo hizo porque ella estaba mejor conmigo entonces creo que es importante muchas veces lo he pensado y el Espíritu Santo me ha dicho ¿estás segura? estaba mejor conmigo entonces familia creo que es tan importante que podamos crecer en esto y tomar esta como este bastón y decir Señor es como realmente la muerte para un cristiano es solo un paso cosa que podamos aplicar esto de ahora en adelante y cuando estemos en un funeral cuando estemos con alguien cuando quizás todos vamos a partir en algún momento podamos tener esta mirada esta mirada de reino también en esta en esta situación que todos de una u otra manera vamos a tener que vivir pero tener esta mirada sabiendo que como decía Job mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive y aún me levantará sobre el polvo porque Él es Dios y nuestra vida está en sus manos y Él conoce el fin desde el principio así que familia gracias al Señor por la vida de Claudina gracias por su corazón nos dejó un legado y en Cristo tenemos vida eterna en Cristo son dichosos bienaventurados felizmente bendecidos los que mueren en Él familia muchas gracias que se nos bendiga vamos a orar y darle gracias por este momento padre muchas gracias por todo este tiempo por la provisión de la palabra por este momento hacer algo diferente recordando a tu hija que está contigo ahora te agradecemos por ese regalo que hiciste sobre esta casa en la vida de Claudina bendecimos tu nombre te honramos te glorificamos te exaltamos te declaramos el Señor de señores el Rey de Reyes el que está en control el que está en dominio el soberano de los Reyes de la Tierra tú eres para nosotros Señor todo la vida y la eternidad en el nombre de Jesús Amén Amén